Hola amiguitos de YouTube, ¿cómo están? En este video tutorial les voy a enseñar cómo crear unas diapositivas muy fácil y muy práctico Para esto presionamos Windows R y escribimos Power PNT y le damos Aceptar Le damos Presentación en blanco Ok Esto me sale porque está instalado el Camtasia Lo cierro nada más En tu caso a ti no te va a salir esto Si es que tienes algún problema le das Archivo Abrir Promuevo Presentación en blanco ¿Está bien? Listo Ahora me voy acá en Diseño y busco un modelo Yo voy a escoger esto de acá Aquí lo primero que voy a hacer es colocar el nombre del colegio ¿No? Listo Aquí voy a poner mis nombres y mis apellidos Primero empiezo con mi nombre Víctor Víctor Huayacá Arambu ¿Ok? Listo En la siguiente diapositiva Tengo que poner Mis cursos favoritos Entonces me voy acá a Inicio Solamente Solamente Si quiero cambiar otro modelo Puedo seleccionar cualquiera Si no quiero Solamente presiono Este lado Y voy a repetir lo mismo Ahí ¿Qué hago? Pongo acá Mis cursos Favoritos Listo Acá pongo Solamente los cinco primeros Matemática ¿No? En este caso Yo voy a poner matemática ¿Ya? ¿Ok? Aquí hay un problema Si es que tú no sabes tildar No sabes cómo se tilda ¿Ya? Yo te voy a enseñar La forma práctica Cómo se tilda A ver La teoría dice así Tecla que se encuentra Al costado De la tecla P En el lado derecho Presionas Ya Más vocal O sea Quiere decir La teoría Escucha Tecla que se encuentra Al lado derecho De la tecla P Más vocal Entonces presiona esa tecla Y la vocal ¿No? En este caso Yo voy a ir acá Voy a borrar eso Porque es matemática ¿Ok? Borro la A Presiono la tecla Que se encuentra En el lado derecho De la tecla P Más la vocal ¿Ok? Ahí está Muy bien Matemática Aritmética Ok Luego este Educación física Cómputo Recuerda que aquí te dejo Para que tú practiques Cómputo Y Historia ¿Está bien? Muy bien Acá lo dejo Para que tú Practiques Ahí dice Aritmética Educación física Cómputo Historia ¿Ok? Tú Lo tildas Listo Paso a la siguiente Pongo acá Aquí voy a poner yo Mi primer curso Que era matemática ¿Ok? Y acá le voy a dar Me gusta Un comentario Le das Me gusta A ver Me gusta Los números Listo Luego otra diapositiva más Le doy acá ¿Cuál era? Era aritmética ¿No? Pongo aquí Aritmética Y le pongo aquí Es Muy difícil ¿No? Es el comentario Que tú ¿Qué piensas de eso? ¿No? Luego le das otro Y viene a ser Educación física Educación Física ¿Ok? Me agrada Mi profesor ¿No? Le das otro Y pones cómputo ¿Ok? Cómputo Y pones ahí Siempre Me olvido Me olvido traer Traer mi USB Otro más Que viene a ser Historia Me gusta Me gusta Las historias Me gusta Las historias Que cuenta El profesor Listo Y en la parte última Aquí Gracias Te despides Esto Es Gracias A ver Esto es gracias A mi mamá O tildas Tildas No te olvides Vuelvo a repetir Tecla Que se encuentra En el lado derecho De la tecla P Más vocal Que viene a ser Esa tecla Aquí está El lado derecho De la tecla P Más la vocal Vocal Quiere ser A, E, O, U ¿No? Ahí está Esto es Gracias a mi mamá Que Me Ayudo A hacer Esto Listo Y ahora Presiono F5 Presiono F5 Y ahí está Mi diapositivo Lo veo acá Lo veo acá Lo veo acá Lo veo acá Muy bien Así Y así Y listo Espero que con este video Aprendas a crear Tus diapositivas Personalizadas Y nos estamos viendo Hasta en otra oportunidad Y así De esa manera Mostrarte Otros ejercicios Para que tú Puedas aprender más Nos vemos Hasta el próximo video Un abrazo A la distancia Cuidado